Durante el Congreso Nacional de Fenalco, el gobierno del Valle del Cauca refrendó su compromiso de acompañar y jalonar las iniciativas que desde la institucionalidad y el gremio de los comerciantes se desarrollen para consolidar la reactivación económica del departamento. Estuvimos con el presidente de la regional Valle de Fenalco en Cartagena, el Congreso Nacional, acompañando todas las propuestas que tiene el gobierno nacional a través del presidente nacional, que es el doctor Cabal, pero también reunido con los ministros, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Trabajo, con diferentes actores del ecosistema empresarial para decirle a los comerciantes que no están solos. Se ha ido recuperando, es uno de los renglones más importantes de recuperación económica en el Valle del Cauca y en Colombia. Este año la administración departamental mantendrá el acompañamiento permanente a este sector a través de distintas estrategias. Decirles que la Secretaría de Desarrollo Económico va a seguir acompañando estos eventos en el 2022, porque si el comerciante siente la compañía del gobierno, va a ir creciendo y se va a ir reactivando. Con estas acciones, el gobierno departamental ratifica una vez más su compromiso con el desarrollo y la reactivación de empresarios y emprendedores del Valle del Cauca.